Un episodio más de Hablando La Plena. Estamos aquí con Úrsula Strange y Mónica Carriel. Qué gusto para mí tenerlas acá. Conversábamos un poquito en el pre-show de que, pues, de verdad, las dos son unas mujeres increíbles. Justamente las tengo en dúo. Hablábamos un poquito de eso, del milagro de tenerlas en dúo, que ni sus maridos comentabas tú, Mónica. Ni mi marido ni el novio de la dama. Todavía no lo ascienden a marido, así que tranquilo. Y falta mucho, por eso es un punto allí complicante. Vamos a ver, hay que ver cómo se porta. Claro. Hay que ver cómo va la carpeta, cómo va la carpeta, los puntos. No, todo bien, todo bien. Tiene que merecerlo, ¿no? Claro, tiene que ir subiendo, tiene que ir subiendo y allí ya. Bueno, tenemos dos personas que han estado muchísimo tiempo en televisión. Se deben a las artes en general, a las redes sociales también. Ahorita con esta transformación tan fuerte que ha habido, como el TikTok ha cambiado, por ejemplo, realmente la forma en la cual recibimos noticias, cualquier tipo de contenido en este caso. Pero la televisión. Ursulita, preguntarte específicamente a ti, pero las dos, porque las dos han tenido espacio en televisión. ¿Cómo fue ese inicio, lógicamente, ya hace bastante tiempo, verdad? Cuando entraste por primera vez a un canal de televisión, en tu caso, primero. Bueno, primero, saludarlos a todos los que están en este momento compartiendo con nosotros este espacio. Agradecerte a ti, Cristian, por la amable invitación y el hecho de compartir con Mónica, que fuimos compañeras de trabajo hace mucho tiempo y hoy somos grandes amigas y comadres. La televisión, sin duda, ha tenido una transformación. Ahora se mueven todos los contenidos de forma vertiginosa y hay otras posibilidades de comunicación. Creo que eso nos invita a todos a treparnos en esas nuevas formas, ¿no? A quienes empezamos en la televisión, efectivamente, hace muchos años. Yo empecé en el año 92 con mi primer programa. Un programa sencillo, musical, juvenil, donde yo solamente presentaba videoclips, que luego fue creciendo un poquito y visitábamos colegios, hacíamos concursos y demás. Pero desde la televisión de ese entonces a la televisión actual, pues, hay un abismo, ¿no? Yo me acuerdo cuando recién empecé, también en las primeras revistas matinales, nosotros podíamos entrevistar a un profesional, a un médico, y la entrevista podía durar 10 minutos sin ningún problema, ¿no? 10, 12 minutos y lograbas profundizar en muchísimos contenidos con ese especialista o con ese artista, con ese invitado. Pero hoy no, ¿no? Hoy te están soplando en el oído y con el rating minuto a minuto te dicen, mira, este invitado no funcionó, este tema no está aprendiendo, entonces despídelo, casi que lo saludaste y si no funcionó tienes que despedirlo. Y tú pasas la vergüenza de... Exacto. Entonces ya yo siento que actualmente por este movimiento tan rápido de la comunicación, pues ya no se logra quizás profundizar tanto en muchos contenidos. Hay espacios y espacios, ¿no? Pero ya las entrevistas suelen ser mucho más cortas. Pero entonces en televisión, hablando de televisión específicamente, ¿crees que ha desmejorado entonces un poquito la calidad del contenido por la demanda que existe de que todo sea rápido, muy, ¿cómo decirlo?, muy atractivo, porque conversamos un poquito del TikTok también, ¿ha hecho que nosotros como humanos también necesitemos, ¿cómo decirlo?, flashes, como que muchos estímulos visuales? Creo que en todo sentido, además de la televisión, o sea, quienes damos también conferencias, ahora te dicen, por ejemplo, los grandes especialistas de la comunicación, te dicen, si tú no enganchas a tu auditorio, a tu audiencia, en los primeros 30 segundos, entonces a lo mejor no conectaste con ellos y va a ser muy difícil que luego logres convencerlos de tu discurso o de lo que quieras presentarles. Entonces tienes como 30, en los primeros 30 segundos como los abordas o como saludas, son como claves en eso. Entonces digo, wow, tenemos todos ese gran desafío, quienes estamos dentro de la comunicación, desde la forma que sea, por la rapidez con la que todo se mueve hoy, de tener que aprender nuevas formas de comunicación mucho más rápidas. Total, subirse al tren, como tú dices, no quedarse estático. Subirse al tren. ¿Tú estás de acuerdo con esto, Mónica? Sí, sí, por supuesto. O sea, nosotras venimos de otro mundo de comunicación, de otro mundo de televisión. Yo también empecé súper jovencita, bueno, no tan jovencita, yo estaba, en realidad yo estaba haciendo otra cosa. Oye, qué casualidad, entonces. De verdad que sí. Fue, no sé quién será la actriz que faltó ese día, pero se lo agradezco mucho. De verdad, desde el fondo de mi corazón, se lo agradezco mucho. Ya uno, cuando estudia comunicación, tiene estas amigas que no, tiene estas amigas que comienzan a hacer prácticas, que el uno que, ay, fulanito entró a RTS, ay, meganita, está en el cuaviso, ay, Dios mío, no, y se convierten en la élite dentro de la universidad. Y yo tenía una amiguita que estaba trabajando, entró a hacer prácticas a TC Televisión. Y en ese tiempo había una comedia, pues los actores de moda eran, pues, los top en ese momento, Richard Parker, Marcelo Galvez, ¿no? La gente de mis adorables entrenados, bueno, pues, en esa época. Entonces, me acuerdo que yo estaba con un cucharón en la mano y con la niña chiquita, que la que hoy tiene 29 años, estaba aquí trepada en la cadera, y yo estaba moviendo la sopa. Suena el teléfono, el convencional, que en ese tiempo existían los convencionales. Todavía. Yo creo que ahora están ya extinguiéndose. En mi caso todavía. Solo me llama mi mami a este teléfono. Bueno, entonces me llama mi amiga esta y me dice, hola, Mónica, ¿qué estás? Y yo corriendo desde la cocina hasta donde estaba el teléfono a contestar. Con la niña. Con el crío aquí y el cucharón moviendo la sopa, ¿no? Entonces, aló, sí, aquí yo, ¿y ella quién? Y me dice Wendy, me acuerdo, Wendy, mi amiga Wendy, Escobar, me dice, Mónica, ¿qué estás haciendo? Cocinando, estúpida. Me moviste de la hornilla. O sea, ¿qué quieres? Ñañita, es que se me cayó una actriz. Ven para que me ayudes. Y yo, ¿quién te ha dicho a ti que yo soy actriz? Yo estoy estudiando descomunicación. Yo no soy actriz. No, tú sí puedes. Mira, se trata de cubrir a una man que se me cayó. El personaje es una mujer imponente, gorda, blanca y gritona. Está hecho para ti. Ven que te vas a ganar el Oscar. Y yo, me cuelgo el teléfono, me viro de mi mamá que estaba sentadita, y no, tranquilita. Mi mamá ya era una señora, ya una viejita. Entonces, le digo, mami, ¿te puedes encargar? No se preocupe, mi hijita, que tiene que ser algo de la universidad. Vaya, vaya, vaya. Y yo agarré, me bañé, me vestí, menos de 30 minutos estaba allá, Wendy estaba afuera esperándome, me pagó el taxi, pum, entré. Marcelo Galvez, Richard Barker. Guau, guau. Y yo haciendo de extra, yo se supone que yo era la mamá de Richard Barker. Imagínate, toda blanco. Yo era la mamá de Richard Barker, y Marcelo, que es blanquísimo, era el papá. La comedia se llamaba Desempleo, Camillo Seguro, y el sketch se llamaba Sorullo. No sé, tú eres muy jovencito. Oye, Capullo. Oye, Capullo. Es hijo mío el negrito. Es hijo mío el negrito, que cantaba Johnny Ventura en aquella época. Era un merengue sonadísimo, ¿no? Y resulta que era una pareja que tenían no sé cuántos hijos, y todos eran blancos, y le nace un negrito, y el tipo sospechaba que el negrito no era de él. Y resulta que el negrito era el único que era de él, porque los demás eran los que no eran hijos de él. Entonces, más o menos en eso. Yo empecé en los medios de comunicación actuando entre esas dos figurotas. De casualidad, como dices tú, ¿qué crees increíble? Sí. Lo que pasó después fue más increíble. El negro que estaba disfrazado de niñito, de marinerito, de blanco con rojo, imagínatelo. Cargaba un chupete en la boca, y se atora en medio de la grabación con el chupete. Yo estaba aquí, Marcelo aquí, y Richard aquí. Y yo me comienzo a dar cuenta que el negro se estaba poniendo morado. O sea, se atoró de verdad. Sí. Y la gente que estaba grabando. Porque Richard es súper bromista. Claro, uno no sabe. Claro, claro. Pindiendo alguna cosa. Yo me di cuenta, porque estaba súper cerca de él, que se estaba poniendo morado. Sacó la mano y le dio un manotón en la nuca. El chupete salió volando. Y el chupete salió, la bola del chupete, que se le había desprendido el palo, salió volando. Y Richard, pues obviamente se puso histérico. Y le dije, no se dan cuenta que me estoy ahogando. Richard, nosotros pensábamos que estabas actuando. De verdad, perdónalo. Y yo fui la única que, como quien dice, estaba ahí para auxiliarlo. Madre, ya tenías la experiencia de mamá, pues. Ya, pues ya tenía dos. Qué fuerte. Entonces, desde ese día, yo fui actriz consecutiva en esa comedia, gracias a ese accidente. Pero mira cómo la vida te va llevando por ciertas realidades, que a lo mejor no es lo que tú planificas. No, para nada. Pero qué lindo el saber tener ese olfato para identificar y tener la valentía también de lanzarte a decir, pese a que no es lo mío, a lo mejor aquí hay algún mensaje para mí. Y te lanzas. Siempre estás listo porque las oportunidades pueden venir de la nada. Uno las busca, por supuesto. Sí, claro. Uno busca oportunidades, uno trata de escarbar allí donde puede conseguir. Sin embargo, puede presentarse algo y si tú no estás preparado o preparada, muchas puedes crearlas, como tú dices, cuando es un objetivo que tienes planificado y eso, pero otras aparecen en el camino y si no te sabes trepar en el momento preciso, entonces a lo mejor se te pasa muy rápido. Se te va. Total. Hablamos de oportunidades, por ejemplo, pero por supuesto el mundo de la televisión, el mundo del periodismo y de la comunicación en general tiene muchos retos, tiene muchas adversidades. Úrsula, ¿cuál tú crees que fue en algún momento de tu carrera una adversidad de un reto que te hizo realmente pensar, wow, está muy heavy trepar este muro como para continuar con mi carrera? ¿En algún momento te pasó algo tan fuerte como para que hayas pensado de repente decir, no sé si estoy hecha para esto? ¿En algún momento? Sí. O sea, yo he pasado por algunas etapas dentro de toda mi carrera de televisión. Al principio entré de manera casual. O sea, nunca estuvo en mis planes, por eso hablaba este comentario hace un momento, porque nunca estuvo en mis planes ser comunicadora. Yo estudiaba psicología, o sea, yo me gradué un viernes y el lunes ya estaba en el pre-psicología, ¿ya? Y esa es mi vocación grande, pero yo no sabía que el destino, Dios, me tenían previsto otro mensaje en el camino, otro propósito de vida. Cuando recién entré a ese programa, después de un casting, sale un video con Michael Bornoz y muchos conocen esa historia, en este primer programa yo no conecté con esa vocación de comunicar, ¿no? Recién fui como fortaleciendo un poco esta habilidad, con un poquito de temor, porque yo era bastante tímida, desarrollando estas habilidades, pero básicamente yo lo hacía para pagarme la universidad, para tener un trabajo que me permita pagarme mis estudios universitarios. Era un medio, un recurso. Así comencé en la televisión, ¿ya? Y obviamente me divertía, trabajaba con el doctor expertos, Galo Recalda era el musicalizador de mi programa, mi primer programa, y de ahí fue que nos propusieron el programa infantil Doctor Expertos, pero hasta ahí era como una forma de ganarme la vida. Ya cuando hicimos el programa Doctor Expertos un año y medio después de esto, es que yo dije, wow, esto a mí me encanta, ¿no? Toda esta dinámica de actuar, de generar contenidos para niños, de todo ese desafío tan lindo, todo el equipo humano que formamos, yo dije, esto definitivamente me encanta, yo quiero dedicarme a esto el resto de mi vida. O sea, no fue con el primer programa ni la primera oportunidad, fue recién cuando hice el programa infantil. Por eso para mí, más allá de todos los logros y el recuerdo que tienen el corazón de muchos, para mí fue, es tan especial porque ese conectó con esta vocación. También fue un amor de primera vista para ti, Mónica, justamente hablaba de la increíble anécdota que tuviste, no sé si dijiste, bueno, ok, este es mi mundo, o en qué punto, digamos, de tu carrera como comunicadora, tú dijiste, ok, me gustan las cámaras, me gustan. Nunca me han gustado, siguen sin gustarme. Salude, salude. Lo mío es escribir, siempre lo tuve claro y nunca he querido salir de ello, a mí eso me endulza, yo puedo escribir de largo con Fredo Mercury en las orejas, días, por eso tengo 10 libros, días, puedo no dormir y no comer, es una máquina para escribir. Días, en realidad, la gente no lo cree y a veces cuando me llaman para cualquier cuestión, un artículo académico, una tesis, alguna cosa, me dicen, pero usted no copia, no, son originales, me preguntan 800 mil veces porque me leo todos los libros, ¿a qué hora? No sé, pero lo hago. Entonces, lo que me pasó a mí en ese breve paso por el programa de Richard, como les digo, se llamaba Desempleo Camello Seguro, fue que la primera vez me dieron una hojita porque ahí estaba la única línea que yo tenía que decir, la segunda vez me dieron dos, la tercera vez, como era ya una participación más grande, me dieron un libreto y yo creo que esa persona que me entregó el libreto para esa participación me hizo el mayor bien de mi vida, no sé quién sea, pero creo que me hizo el mayor bien de mi vida porque me enseñó y me puso en las manos un artilugio llamado guión y yo descubrí otra forma diferente de comunicar mis ideas a partir de un guión. Yo fui a mi casa e hice tres y el programa me compró los tres. Eran realmente muy chistosos, pero es que yo soy originalmente una mujer algo cómica, hasta para putearte, yo veo la forma cómica de cómo putearte. Me he ganado yo mis puteadas, hay una anécdota grandecita que tenemos que contar, ¿en serio? Tienes que contarlo. Bastante heavy, la verdad, que de hecho no me han podido conversar a profundidad de lo que pasó ese día. Ya mismo la contamos. Ya mismo la contamos porque es interesante. Entonces, esa fue mi entrada. Y yo viví enamorada y vivo enamorada de la escritura, yo entré a estudiar comunicación porque había un tipejo del que alguien me regaló un libro que se llamaba Gabriel García Márquez y que escribía muy bien y que había sido periodista y lo que él hacía era contar a través de sus historias, utilizar estas historias del día a día para ir como desarrollando esta nueva actitud que traía él. Él fue tu primer referente. Él fue mi referente, llamado Realismo Mágico, que en ese tiempo, pues, la gente no le paraba bola, ¿no? Pero él hasta para una estructura de una nota periodística la hacía en base al Realismo Mágico y yo quería aprender eso. Entonces, yo me metí. ¿Dónde estudia? ¿Dónde se enseña comunicación? ¿Dónde se estudia comunicación? En la universidad, güey, aquí él tiene una vaina llamada faxo. ¡Fum! A la faxo. Porque como era chira, obviamente yo 25 centavos y eso era todo lo que tenía para subirme al bus y irme a la faxo. Ya, eso era todo. El pasaje de regreso tenía que sacarlo de la comida. Ya. Entonces, ese día comían menos lechuga porque yo me había robado los 25 centavos para regresar. No es cuento, es la plena. Es la plena, ¿ok? Entonces, así fue. Entonces, yo en todo lugar donde he estado yo metida, yo tengo que escribir algo con respecto a eso. Hacer algo con respecto a ese contenido. Todo el material que he hecho siempre y con el que he trabajado ha sido material original. Siempre ha sido de mi creatividad. De pronto ha habido un jefe que me ha dicho, mira, necesitamos un producto así, así, asado y cocinado. Entonces, yo voy, lo diseño, lo creo, lo libreteo y lo realizo. Pero lo mío es escribir. Yo no he salido de ahí y sigo haciéndolo. Me levanto 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Esas son mis rutinas de escritura. 6 y media de la mañana estoy con Estela en la escuela. Regreso de dejar a Estela y tengo 2 horas más para escribir antes de que me vaya al trabajo. ¿Te dedicas a escribir principalmente proyectos o también, por ejemplo, escribes tus pensamientos como tal? Es decir, algún tipo de diario, algún tipo de, así como las películas. En algún momento voy a poner afuera de mi oficina, que en realidad no es mi oficina, sino un clóset y yo lo decoré como oficina. Entonces, yo cuando voy a escribir me meto al clóset. La gente en estos días se habla mucho de salir del clóset con esta cuestión del orgullo gay, la marcha. Yo ansío todos los días meterme en ese clóset porque no quiero salir jamás de ese clóset. Entonces, algún día yo voy a poner un letrerito allá afuera que diga aquí se escribe hasta las etiquetas para el champú porque eso es lo que yo hago. A mí tú me pides un texto de cualquier categoría para cualquier cosa y yo lo hago. Me consta, me consta. Tú eres enemiga número uno del chat GPT, por ejemplo, de esas inteligencias artificiales que te escriben todo en un segundo. Te puede escribir todo en un segundo, pero esa no voy a hacer yo. No va a tener mi sal, mi pimienta, mi malicia. Él no te va a dar eso. Es que yo creo que es algo muy importante, justamente hablando de este tema de inteligencias artificiales, comentar y debatir un poquito de este tema que es interesante, es controversial, además porque hemos tenido un boom con esto de las inteligencias artificiales, no solamente en el texto o en los chats generados, sino también en imágenes, en creación de videos. Es increíble, no sé si han visto, por ejemplo, en Twitter, de que una inteligencia artificial dobla cualquier video que te encuentres en cualquier idioma. Es algo increíble, pero esto podría ser un arma de doble filo realmente para la humanidad. ¿Ustedes ven con buenos ojos este tema de la inteligencia artificial o de repente podría pasar como en las películas, de que se revelan o algo por el estilo y terminan dominando la humanidad? ¿Cómo lo vemos? El mal uso siempre es peligroso. Los extremos son malos. El usuario que no lo hace con responsabilidad realmente puede poner en peligro la mente de mucha gente, sobre todo la gente que no tiene un criterio formado como nuestros niños y adolescentes. Entonces, yo sí lo considero un riesgo. Es como el mismo internet. O sea, el descubrimiento de la internet ha sido maravilloso porque nos ha abierto las posibilidades, nos ha permitido estar en un mundo globalizado y a la distancia de un clic tener el acceso a un montón de datos. Sin embargo, también vemos todas las cosas negativas que se pueden suscitar a partir de eso. Los depredadores sexuales. Yo estoy muy involucrada con la campaña de No Más Abuso Sexual y es increíble, incluso en tiempos de pandemia, ahora que estuvimos todos encerrados, cómo se aumentó en un 400% la cantidad de depredadores sexuales en las redes que a través de diferentes formas y vías atacaban a nuestros chicos y se hizo mucho daño en relación a eso. Así que yo creo que todo lo que se usa es increíble que la tecnología avance tanto y es muy importante para el desarrollo del planeta, pero si no se hace con responsabilidad entonces genera caos. Yo creo que las redes sociales es un ejemplo muy evidente de que todo es extremo es malo. Las redes sociales nos han ayudado muchísimo para compartir más, estar todos también conectados, las noticias nos llegan al instante y eso permite también que todos creemos como esa comunidad global, algo que creo que tiene muchos beneficios, muchas cosas en contra, sin embargo las redes sociales tienen cosas negativas y también en los muchachos más jóvenes, la gente que está por ejemplo adicta, conversábamos al principio un poquito del TikTok, el tema de tener estímulos visuales tres segundos y si no te llama la atención el contenido lo pasas, lo pasas, lo pasas, eso quizás hace, hay estudios al respecto por supuesto, de que las personas no se concentren tanto, les cuesta un poquito más ver una película, lectura, lectura también, iba a decir quién lee, pero a ver, de 25 años para abajo, inclusive 30 años para abajo, el nivel de lectura en Ecuador y en el mundo entero ha decrecido totalmente, Mónica, tú que te dedicas a la escritura como tal. Bueno, yo que me dedico a la escritura y que tengo una hija con problemas en lectoescritura debido a la, a la, a que le tocó hacer sus dos primeros años de escolaridad a través de la computadora y para ella, y ella no lo asumió de la misma manera que lo asumieron los demás quizás, y yo creo que es un problema que va pasando a ser un problema general, si sabes, porque el otro día leí un artículo, creo que fue, no sé si fue en Expreso o en el Comercio, creo que te lo pasé, que decía que hay mucho déficit de lectoescritura en los niños que se educaron o que empezaron su educación primaria justamente a través de las computadoras en su casa, ¿no? Porque era complicado tener a una persona sentada 24-7 para que oriente a la criatura con esa, con esa computadora. A veces estaba uno, a veces estaba otro, a veces estaba papá, a veces podía mamá, a veces podía un hermano, a veces una hermana. No todos son igual guía para un niño y los niños se fueron como descompensando, como dispensando. Ha hecho mucho daño en países del norte de Europa, como en Holanda, ya están suspendiendo el uso de los dispositivos electrónicos, de las tablets, como parte del sistema de educación. O sea, lo están eliminando por el daño precisamente que han causado en el tema de la atención de los chicos y de esta inmediatez de los contenidos. Es fuerte porque, ¿sabes qué? Hace unos años decían que en Noruega ya no se usaba el lápiz. Ahora estamos solamente con tablet, solamente con computadoras para no gastar papel. Ahora se está regresando al cuaderno, al libro físico, porque también los libros, creo que nos abren muchas posibilidades, los e-books, ¿no? Todos los libros, pero yo todavía no logro conectar. Sí he leído algunos, pero no me engancho todavía con esa modalidad. Yo tengo que, no sé si soy de la época antigua, porque yo necesito pasar las hojitas, oler las hojitas, subrayar con resaltador, poner notitas en un costado de algo que me llame la atención. Esa es la forma como yo leo, ¿no? Pero eso se va perdiendo, eso se va perdiendo y yo creo que es importante porque hasta funciona como técnica de estudio. Claro, claro, concentración de meditación, inclusive. Totalmente. Ayuda bastante la salud mental, porque ahorita tenemos una vida tan frenética, en general, las redes, la hiperconexión también. Totalmente, y los contenidos se incorporan mucho mejor y está demostrado, los neuropsicólogos también lo dicen, que cuando uno escribe un contenido, eso se incorpora muchísimo mejor, ¿no? Eso, la corteza prefrontal lo asimila mucho mejor, porque además lo estamos no solo pensando, sino que también lo estamos creando, lo estamos construyendo. Claro. Entonces eso tiene un doble aprendizaje. Es mucho trabajo, son muchas acciones cerebrales allí mismo. correcto. Entonces se pone a trabajar todos los neurotransmisores y ese contenido se incorpora de una mejor manera y se trabaja mejor nuestra atención, nuestra memoria y todas esas facultades cerebrales. Mira, por ejemplo, cuando la niña estaba el año pasado, el año pasado era todo, recorta la clase, porque te mandaba la maestra a la clase por el WhatsApp y la imprimimos, la recortábamos y se la poníamos a la niña y se la hacíamos repasar. Ahora ya no. Ahora viene la clase por WhatsApp, pero la clase tiene que ser escrita, escrita en el cuaderno como lo aprendimos a hacer nosotros. Claro. Con buena letra, respetando la ortografía. con títica notero. Cállate. Eso era horrible. No digas eso. Y tú aprendiste con caligrafía palma. Claro, pues. Pues se te olvidó, porque en esa universidad te dañaron la letra. A mí no. A mí la moja me daba aquí, oye, menos mal era moja. Reglas contigo. Reglas, y no así, sino así, la regla parada aquí en el nudillo. Entonces yo sí tengo una letra espectacular. Pero bueno, los niños tienen que, yo creo que tenemos que ponerles más atención. Esto de pensar que la computadora es la niñera, ¿no? O como el, que el juego de video era el niñero. A mí me funcionó tener a mis hijos sin aprender inglés con el, con el, Nintendo era, Nintendo era que, creo en esos tiempos, en los 80, 90. Nintendo, con el Nintendo todo el día. Porque aprendieron inglés. Los dos pueden ir a enseñar inglés en cualquier parte y nunca tomaron una clase de inglés de nadie más de las del colegio. Porque aprendieron para poder pasar el juego. ¿Y dónde lo vieron? No había, no había Google en ese tiempo, entonces tenían un señor diccionario así gigantesco que se abría y quedaba así, parecía una biblia. Y en eso lo tenían en una silla y, a ver, búscate, 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 no veo, ¿qué dice ahí? Para poder pasar el juego tenían la necesidad de consultar ese mataburro, entonces aprendían palabras y a mí me fue muy bien con el aprendizaje del inglés con los dos, pero yo no se lo recomiendo a nadie. Eso me funcionó a mí porque tengo dos niños, tal vez, que eran fuera de lo normal, de lo común, que estaban hechos para ese aprendizaje destinados a poderse adaptar a ese artilugio, pero no es que todo el mundo lo puede hacer. En este momento a los niños les hace mucho daño estar 24-7 en el celular, 24-7 en la tablet, 24-7, que esté calladito y que no te diga nada y que tú puedas lavar, planchar, cocinar, atender oficina, hacer cuatro reuniones de Zoom, no quiere decir que el niño esté bien. Es más, yo aprendí, en mi caso, en mi caso, que cuando el niño está más calladito es cuando te está haciendo huevada. Algo está haciendo ese crío ahí porque está calladito, mudo, no está diciendo nada, no pasa nada, nadie se mató, nadie se... Está calladito, algo está pasando ahí. Cuando esté calladito el crío, usted sospeche. Porque algo está haciendo. Totalmente. Es que sí. No, es que justamente solemos dejar a los niños, a los más pequeños, más que nada, que de repente son un poquito revoltosos, quieren hacer un montón de cosas con los videojuegos, con el iPad, a ver el YouTube, a ver el Netflix, lo que sea, ¿no? Con muchas horas porque, ok, yo estoy haciendo mi trabajo, bueno, le está ahí entretenido. Claro, y tú dices media hora, pero cuando acuerdos ya pasó una hora, hora y media. Mucho más. Cuando el chico se engancha tanto es un poco complicado sacarlo y desprenderlo. Claro, termina siendo adictivo. Y es, a ver, el tema de las redes sociales y ver en el iPad no es de dos años para acá. Realmente hay una generación completa, quizás desde el 2005, 2010 para acá, que ha realmente crecido. Correcto, que ha nacido viendo YouTube, que ya no ve tanto la televisión, sino que ve eso. Y cómo le ha afectado también en la, cómo decirlo, en el desarrollo de su personalidad. Y vamos ahora un poquito a esto, el tema de la salud mental. Que sé que aquí hay una experta, ¿no? Porque además de que tiene un podcast, es estudiada del tema, además del tema de concejalía, te has dedicado muchísimo a temas de salud mental. Pues conversar este tema importante, porque el desarrollo de la personalidad, en eso estaba. Realmente me ha pasado a mí, que no soy tan joven, pero sí soy bastante joven, ¿no? En comparación con ustedes, mucho más. Ah, cuidado, ¿eh? ¡Ay! Es verdad, es verdad. A ver, pues es una realidad evidente. ¿A qué voy? De que tengo compañeros, tengo amigos, quizás unos años menos que yo, que son una persona en WhatsApp y otra persona completamente diferente en personas. Es decir, en personas son retraídos, pero en WhatsApp se explayan, hablan, muy tranquilamente, se expanden, ¿cómo decirlo? Su ser lo expanden al máximo, pero están en persona. La pantalla nos protege. Nos protege, pero también nos afecta. Correcto. Íntegramente, nos debilita. Digo, nos protege estas debilidades. Exacto. Socialmente. Y esas debilidades uno tiene que reforzarlas, pero si uno no se ve en la obligación de encarar al resto de personas, por ejemplo, la gente que empezó en la escuela o el colegio online, ¿cómo afrontan eso? Si no tienen eso que también la escuela enseña de compartir con otros seres humanos, con otros niños. Correcto. Claro, les cuesta mucho. También tengo ese problema y que se lo consultaba a Úrsula cada 24 siete se lo consulto. La socialización. La socialización de Estela, que es una niña de ocho años, obviamente ella se siente súper protegida a través de una pantalla. Obviamente se siente súper protegida cuando hay una clase de Zoom o cuando tiene que ver un video, se siente más cómoda que estar en una clase abierta o que socializar con los niños. Dice, yo con los niños soy tímida, es que no les quiero hablar a los niños. Pero vamos perdiendo estas habilidades sociales importantísimas y la capacidad de conectar con el otro también, también tiene que ver con la parte afectiva porque ahora todos mandamos un voice, o sea, ya ni siquiera hacemos llamadas telefónicas. Oye, sí que ya, acuérdate que tenemos una reunión y todos a través de voice, voice de ida y voice de vuelta, pero ya no levantamos un teléfono o ya no nos citamos personalmente o máximo hagamos un Zoom, hagamos una videollamada si es algo así como súper importante donde hay que mostrar algo, ¿ya? pero claro, si bien esto nos facilita la posibilidad de muchos encuentros y del ritmo de vida acelerado, de resolver la inmediatez sobre temas que debe resolverse de manera inmediata, yo creo que también nos distancia del otro, o sea, ya expresar las emociones se ha convertido cada vez en algo más complejo, o sea, ahora los emojis han reemplazado a la comunicación emocional, stickers y emojis ya están en primer lugar, ya no decimos, ¿sabes qué? Quería contarte que me siento un poco triste o me ha afectado tal situación o tengo un poco de temor de enfrentarme a tal cosa, ya no lo verbalizamos de esa manera, ahora ponemos un sticker, un emoji y esa sería nuestra expresión emocional, hasta en las parejas, o sea, ya, ¿qué sentimos el uno por el otro? Esto ya como que no se dice tanto, si te mando el corazóncito con la mano, te mando el corazón y yo te mando el corazón con algo más, entonces ya, yo te quiero más porque te mando un corazón más grande, más rojo, con más elementos, ¿no? Entonces, eso es complicado y el tema, bueno, de la gestión emocional a la que podríamos pasarnos hablando muchísimas, muchísimas horas, pero creo que tenemos que volver al origen y el origen es eso, el origen es la esencia del ser humano, el origen es la familia, el origen es aceptarnos quienes somos, hay muchos problemas de autoestima, hay falta de los jóvenes sobre todo, de un verdadero propósito o sentido de vida y cuando eso no ocurre hay muchísimos casos que es lo que vemos ahora, ¿no? De otras búsquedas en otros espacios porque no encuentro ni dentro de mí ni dentro de mi entorno cercano lo que necesito para ser feliz, hay mucha desmotivación, tristeza, depresión, ideaciones e intenciones suicidas, trastornos alimenticios, hoy más que antes estos trastornos están elevados a la enésima potencia precisamente por esto, porque estamos muy distantes del vínculo afectivo. Se ha dicho mucho que es la pandemia silenciosa, es la pandemia que realmente no vemos y no es que no se habla pero quizá no se habla lo suficiente y más con las personas que realmente están siendo afectadas, es decir, niños, adolescentes y jóvenes de estas actuales generaciones. Hemos creado como humanos este tipo de herramientas que nos ayudan, que es el podcast, que puedo estar en el auto escuchando o en cualquier medio de transporte escuchando mientras me dicen, mientras estoy en reunión, mientras estoy en una clase y tanto, ¿verdad? Que quizá nos hemos apoyado demasiado en estas herramientas tecnológicas que nos han hecho debilitarnos mentalmente y apenas estamos en el inicio porque esto no va a terminar. Es triste decirlo así. O sea, si recibe pieza la inteligencia artificial. Claro, apenas la estamos descubriendo. Así es. Apenas la estamos descubriendo, apenitas la estamos jugueteando con más o menos cuáles son sus capacidades. Todos los que vimos en estreno la película Terminator 2 estamos así como que, ¿no? Terminator 1 Terminator 1 Terminator 2 Porque nosotros que no somos latinos Sara Connor nos ha terminado así estúpido, no sabe lo que está haciendo. Se lo dije, se lo dije. Yo se los dije. Digo, y además, tienes que ver cómo lo dosificas, ¿no? Porque nosotros que no somos nativas digitales, sino que nos tocó saltar hacia esas nuevas formas de comunicación, expresión. Tú vieras ese chal, la que más pregunta soy yo porque nunca me acuerdo. Oye, estamos así, ¿no? Yo tengo la cuenta, por ejemplo, la cuenta de Instagram, la personal, la del Centro de Bienestar, la del canal YouTube, abrir una cuenta TikTok porque me estaban pidiendo abrir TikTok y yo con las cuatro no puedo. O sea, ya Facebook no uso hace años, ¿no? Porque ya no puedo con tanto. O sea, entre el día a día, entre sube una foto, entre tienes que darle movimiento a la cuenta del Centro de Bienestar. O sea, tengo alguien que me ayude y es una maravilla. ¿Quién te iba a preguntar? ¿Eres tú o alguien te ayuda? Tengo alguien que me ayuda a subir los contenidos y a ponerlos sobre todo con la línea gráfica y así todos bonitos y armar los reels y los videos, no del mío, sino de la cuenta de la oficina, del Centro de Bienestar Emocional. Pero los mensajitos, yo trato de contestarlos personalmente. O sea, cuando alguien me pregunta alguna cosa, Úrsula, ¿tú crees que tal cosa? Tengo mi hijo que le pasa tal situación. Trato de ser yo personalmente quien conteste esos mensajes o la otra psicóloga que trabaja conmigo, ¿ya? Si son temas de citas o de alguna información específica, sí lo puede compartir la chica que trabaja conmigo, la community. Pero ya en temas más sensibles trato de ser yo. Y a veces digo, si yo estoy hecha un nudo con responder tantas cosas y, bueno, ni se diga los otros mensajes también complejos, ¿no? Y cuando uno ve comunicación tan negativa que viene de ida y vuelta de los haters, yo gracias a Dios no tengo tantos, pero sí, hay muchos mensajes. A veces es difícil. A veces es negativo que te pueden herir. Claro. Sí, muchos, los famosos haters. Por ejemplo, a mí me quiere que el otro día me escribió una boba y me puso algo con B de vaca en lugar de B de vaca, B de burro. Y le puse bestias, escribe así. Esa sí soy yo. Por si acaso, vayan a pensar que... Ese mensaje sí, lo contestó ella. Sí, lo contesté yo. O sea, señor, aprende a escribir. Más iba a ser hater, créame. Ser hater, un odiador de redes, lo eleva a usted a una categoría de perfección que debe alcanzar. O sea, a mí usted no me escriba sin coma porque créame que se va a llevar lo suyo. O sea, les digo nomás. Me gusta. Ay, Dios mío. Y voy a preguntar justamente este tema, el tema de ser ejemplo para otras personas, el tema de espama. Ah, qué feo eso. Es la parte más fea de medio ser conocido, lo que hablábamos el otro día. El pedestal. El pedestal. A ver, ¿por qué te parece la parte más fea de ser conocido? Primero, yo no le pedí a nadie que me ponga un pedestal. Discúlpeme, si usted me tiene un pedestal, eso es rollo suyo. Yo no se lo pedí, ni se lo he deseado, ni se lo, ni quiero. O sea, es que la perfección básicamente no existe. No existe. En algún momento me voy a equivocar. En algún momento me voy a equivocar, voy a hacer un naca, ¿no? Un naca. Y de pronto eso, la gente está como a la cacería, ¿no? Para buscar que esta se equivoque, que no sé cuánto. Porque el pequeño detalle. Yo no he tenido tantos odiadores en mi vida como cuando. Bajé de peso y quedé embarazada. Y eso que eran dos momentos muy vulnerables de mi existencia. Por supuesto. Pero eso no lo consideran, ¿no? Las personas que se paran de entrar en un teléfono. No, no, no. Para nada. Para la gente tú eres alguien que se equivocó. Como yo conté en el podcast, la señora adulta mayor, que me para en una cola de un centro comercial para decirme, señorita Carriel, usted y sus amiguitas en la farándula no saben que cuando van por la vida abriéndole las piernas a cualquiera. Así te dijo en persona en una fila. No solamente era en persona, estaba embarazada, tenía barriga, estaba comprando unos ahumerios para sentirme mejor. Ya pues, no se me va a salir la piedra, se me salió pues. Yo tengo la culpa que su nieta de 12 años ande buscando referentes en la televisión ecuatoriana cuando el referente debería ser usted, vieja loca. Ahora, en ese caso, porque hay muchos mensajes de odio efectivamente en redes sociales, ¿no? Uno, ya si pones a ver con madurez y como una persona adulta, tú dices, ok, yo debo recibir el mensaje de acuerdo de donde viene y si me representa o no. O sea, si esos contenidos que me están lanzando no me representan o no me identifican, entonces simplemente no los recibo y no me dejo contaminar. Pero para llegar a eso, hay que hacer todo un trabajo, pues. Hay que hacer todo un fortalecimiento emocional y por eso es que a los jóvenes les afecta tanto. Eso es decir, la dicotomía un poco en la respuesta. Porque Mónica ya mismo hasta le sacaba a la madre, la señora en el supermercado. No, yo aprendí a respirar profundo. Ella tiene mucho más tiempo en esto que yo, primero. Segundo, ella es psicóloga, yo no. Yo soy comunicadora. Lávame el mate, ponme detergente en el cerebro, porque quiero matar al diablo a tales y cuales personas. Pero esto es un trabajo interno, por eso a mí sí me inquieta un poco, no que me los lancen a mí, yo no tengo ningún rollo, yo sabré si los recibo o no, pero con los adolescentes como recién y los niños, peor aún. Tienen que controlar, claro, lo que dice. Porque si no estás con tu personalidad bien definida, si no estás con tu autoestima bien fortalecida, entonces un mensaje así te puede destruir. Yo incluso tengo un segmento que yo nunca lo saqué, que se llama, te lo conté, mensajes internos, porque no solamente son los mensajes que ustedes leen, que son externos, que están en la comunidad de todo el mundo, que los ve todo el mundo, mejor dicho. son mensajes que a veces te mandan por interno, entonces también te insultan, te crucifican, te arrastran, te, ¿no? Yo he recibido mensajes pero terribles, ay, no sabes. Yo, una tipa serena, no, sirena, sirena solitaria, creo que era. Sirena solitaria. Y eso es un poco de cobarde. Entonces, no sabes, yo estoy con tu marido, me lo estoy así asado, cocinado, y que no sé cuánto, y que no sé cuánto, y que no sé cuánto, y que no sé cuánto. Estimada sirena solitaria, yo estoy divorciada hace un chorro de años, no sé de quién será el marido que te estás comiendo, pero mío no es. Te aconsejo que le preguntes al dichoso hombre quién es su mujer para que te puedas dirigir a ella, porque yo atentamente no soy. Y por cierto, si sigues tratando así a la gente y comiéndote maridos ajenos, vas a seguir siendo sirena, solitaria, forever. Ahí está mi respuesta. Y esa es una, tengo mil. Pero yo sí creo que antes yo no bloqueaba nada, yo creo en la libertad de expresión, absolutamente, en la democracia, en la libertad de expresión, en el respeto a los que piensan diferente. Yo no. Y a los que actúan diferente. Yo no. Pero cuando hay algo que tú ya notas que hay un sesgo determinado, un plan detrás, yo simplemente bloqueo. ¿Ya has bloqueado a alguien? Antes yo no bloqueaba a nadie. Ahora, un mensaje mal parqueado, bloqueado. Bloqueado. Bloqueado, ¿sabes por qué? Porque yo creo que si tú tienes una red donde tú quieres ser, quieres comunicar cosas positivas, si quieres, si tienes un propósito detrás de tu emprendimiento, lo que sea, si vienen a contaminar con mensajes para ti o para quien esté sentado al lado tuyo de la foto que publicas, entonces, se convierte en un tema de irrespeto. Y eso yo no lo permito. Si este espacio, si esa red es mía y la manejo yo, yo decido qué contenidos quiero que estén allí. Entonces, simplemente elimino y bloqueo. Ahora, si se genera alguna discusión, yo no es que estoy en contra de quienes estén en desacuerdo conmigo o piensen diferente. Me encantan los debates. Me encanta que la gente diga, no, Ursulita, yo no estoy de acuerdo con usted por tal o cual cosa. Excelente. Yo normalmente no estoy de acuerdo con ella. Exacto. Nosotras, por lo general, estamos en desacuerdo en muchas cosas. Porque se llama radicalmente. Ella es la mente, yo soy la radical. Y normalmente esa mente no está de acuerdo con mi respuesta. Nos conocimos en En Contacto, trabajamos juntas en este programa hace muchos años y siempre hicimos una conexión especial porque a mí me encanta la gente frontal, la gente honesta. Esa es una característica que a mí me parece súper respetable. Y siempre hicimos click, empezamos a hacer incluso cosas juntas, segmentos juntas y empezamos ya a conocernos de una forma más profunda y ya nos empezamos a ser amigas. Primero fuimos compañeras, pero luego ya empezamos a desarrollar una bonita amistad. Uy, ñañita. Guay, estamos hablando del año 2009, 2010, probablemente, sí. 2009 yo llegué en contacto. Exacto. Yo no me acuerdo, ¿tú te acuerdas de eso? Yo tampoco. Yo tengo 50, tanto no me pida. Yo estoy tomando mi cloruro de magnesio, pero ahí... Dale suave. Sí, el contexto específico del primer encuentro no lo recuerdo yo tampoco, pero sí me acuerdo que Mónica trabajaba en contacto y generaba, tenía segmentos especiales y ella manejaba contenidos también especiales y yo siempre le acercaba, oye, qué chévere esto, o le preguntaba o le consultaba tal cosa, le decía, oye Mónica, tengo que hacer esto, ¿qué te parece si, este, ¿te parece si lo hacemos así? o te gustaría hacer conmigo tal cosa y ella igual, ¿no? Úrsula, tengo un contenido, ¿te parece que hagamos este tema, lo presentemos a la productora, a la directora? Entonces ahí fuimos como coincidiendo, porque si bien tenemos personalidades súper distintas, creo que de alguna forma creemos en causas similares, ¿no? Sí, 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 defendemos casi siempre las mismas causas. Defendemos causas similares. Ella desde su punto de vista, desde su manera de ser, desde su forma de expresarse y yo desde la mía. Exacto, así de esa manera. Por ejemplo, el día, uno de los últimos días que hicimos podcast, estábamos ahí con una muy buena amiga nuestra que comentábamos nosotros, que es una chica súper dulce, pero le han pasado cosas tan terribles, le han pasado cosas tan terribles que la han hecho sufrir, ¿no? Entonces Úrsula, mira, yo lo que creo es que bla, 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 y toda esta explicación psicológica que ella se manda, ¿no? Que es muy buena, obviamente, es retroalimentadora, pero, Ñañita, tú necesitas en la sociedad equivocada, de verdad, yo hubiese mandado a la mierda hace ratón, Miguelito, un montón de gente que tienes en tu vida que es inservible. Qué fuerte, es frontal, así está de uno. O sea, de pronto, estamos de acuerdo, pero ella tiene su manera de expresarlo, yo tengo la mía, y la mía siempre es así, muy salvaje, ¿no? Entonces, eso, yo creo que, por alguna razón, esas diferencias entre las dos hizo clic y nos llevamos bien, siempre, toda la vida, yo me podía jalar los pelos con la flaca, pero nunca lo habíamos peleado, hemos tenido desacuerdos, pero peleas jamás, peleas jamás, no, no, jamás, 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 somos complementarias, absolutamente, sí, 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 cuando ella necesita mi malicia, me llama y yo aporto con ella, ¿Qué piensas de tal cosa? Blah, blah, blah. Mira este puto. Lávame el mate. No, sí, yo, hay momentos en que ya hasta la mucha malicia que yo estoy acostumbrada a tener en mi cabeza, en mi cerebro, en mi ser, me desborda. Entonces la llamo. Obviamente digo, oye, necesitamos una conversa, unas copas de vino ahí porque la verdad es que mira, necesito que me laves el mate con detergente industrial. ¡Ay, Dios mío! Fuerte, fuerte. Fuerte. Entonces yo, hay cosas que converso con ella, por ejemplo, principalmente las cosas que tienen que ver con la niña, ¿no? Porque yo también estoy criando en una, en años diferentes. Crié a dos, a dos personas de 31 y 29 años hoy y estoy criando una de ocho. Hay cosas que con la de ocho no entiendo. Es que somos diferentes en esta etapa y los niños son, están en un mundo distinto al que estuvieron los niños más grandes. O sea, los dos más grandes eran chancletazo vivo, tres carajazos y a ver si no te sientas. Quiero darle un chancletazo a usted la no. Por favor, detente. Ayer le digo, Estela está enferma, que no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Uy, mi niña pobrecita, no sé qué. Mi niña pobrecita, porque era hija, ¿no? Ya. Mi niña pobrecita, mi bebé tan linda, que no sé qué. No, ningún mi bebé, ningún pobrecito. Creo que este puto me está viendo las juegas. Creo que está fingiendo. Creo que está fingiendo, porque es buena actriz. Es una manipuladora. Es una manipuladora. Déjame que yo llegue, tengo que ver el vómito y la popó chorreando para yo ver y creerle que es verdad que este enfermo es de nana. Ay, de nana, dice. Yo no creo, ya estuve dos y me hicieron bailas y media. Ella es una actriz, ¿sabes? Claro, podrá tener 80 problemas en lectoescritura, pero tú la paras allí y le dices, a ver, tienes que decir esto de mí. Es brillante. Es una niña muy inteligente. Ella hace dos tomas, se acabó. Carolina Jaume es una cojuda al lado de ella. Ocho. ¿Ocho añitos? Sí. No, ocho tiene. Se llega muy bien con las cámaras. Cualquier otra cosa que no tenga que ver con exposición pública. ¿Esto te iba a decir exposición pública? No, no quiero para ella eso, pero si le gusta y eso es lo de ella, se la apoyará, pero no es de mi gusto. Las mías han tomado también decisiones contra ellas. Yo siempre he sido muy respetuosa con sus elecciones de vida. Claro. las guío, pero ninguna de ellas le ha gustado mucho el tema de la comunicación. Siempre me han apoyado. Crecieron con una mamá dando entrevistas, con una mamá trabajando en televisión y están muy familiarizadas con estos temas mediáticos. Pero la mayor estudia turismo, la segunda estudia arquitectura y la más chiquita recién entró a secundaria, pero la más chiquita quiere estudiar animación digital y este tipo de cosas. Y escribe muy bien. Escribe lindo. Escribe espectacularmente bien. Cuentos, dibuja precioso. Hay un antes y un después de pandemia también, con estos temas digitales que estamos hablando. Antes de pandemia ya quería ser ilustradora de cuentos y dibujaba y hacía sus historias en papel. Ahora, como ya conoció todas estas formas virtuales, digitales, entonces ahora quiere estudiar animación digital. Cambio entonces. Es lo mismo, pero ahora en movimiento. Y crea, construye personajes con unos programas que están en línea. Fantástico. No es porque sea mi hija, pero tiene mucha habilidad. Yo la veo así en Disney y Pixar. Claro, claro, sí. Hace belleza. Claro, totalmente. Yo tengo una artista que dibuja en los dos, en las dos modalidades. Ella se lleva muy bien tanto con el cuaderno, el lápiz, el papel y todo lo demás porque así creció, dibujando en papel. Ella estuvo en la transición. Claro, ella pasó la transición y ahora dibuja en tablet de ilustrador. Mi legado. Mi legado. Guau. Oye, nos están preguntando esas cosas de legado. Sí, ¿qué quieres que diga en tu lápida cuando mueras? Ya mismo nos llaman para hacerme esas entregas de premios por la trayectoria. Ya estamos cagadas, ñañita. Muchísimas gracias, qué rico. A ver, yo quisiera que las personas me recuerden como quién soy. O sea, yo soy una mujer, una mujer como muchas que asumió algunos desafíos en su vida y que trató en la medida de lo posible con sus habilidades y demás de hacer lo mejor que pudo. una mujer responsable, una mujer valiente, una mujer trabajadora y una mamá incondicional. Yo no sé si, no digo mamá perfecta porque hablábamos hace un momento de la perfección que no existe, pero sí, yo creo que de todos los roles que desempeño en la vida, porque hago, digamos, algunas cosas allí, mi rol favorito y al que trato de ponerle más esfuerzo y empeño es el rol de mamá. Es el rol que siento que tiene mayor responsabilidad porque el traer hijos al mundo, no solo traerlos, sino también el formar a personas y acompañar a personas, en el caso de mis hijas ya más grandes, ya no, ya están bastante formaditas, sino que tienes que acompañarlas a ellas también y yo pretendo ser esa persona que las acompañe de la mejor manera en todos sus desafíos personales. Entonces eso, como una mujer imperfecta, pero una mujer que se atrevió a ser valiente y a vencer retos y a asumir retos y a vencer un montón de obstáculos que se presentaron en el camino. Quisiera que la gente me recuerde como un ser humano lógico. Yo creo que el uso de la lógica y del sentido común le ahorraría muchos problemas a la humanidad hoy por hoy. Creo. Hay esta lógica primigenia, normal, común, esta lógica que yo siempre le digo a Úrsula, la lógica de cocina que utilizamos muchísimo. El sentido común. El sentido común. O sea, y es el menos popular de los sentidos. Pero yo quisiera que la gente me ayude, me recuerde de esa manera, como una persona lógica, una persona que utilizó el sentido común hasta donde se lo permitieron porque a veces a uno le quitan la vara para utilizar ese sentido común. Sí, como una buena madre, como una madre responsable, como una facilitadora también porque yo soy facilitadora para todo el mundo. A mí la gente me llama para pedirme 20 millones de cosas al día y casi siempre trato de cumplir con esas millones, esas 20 millones de cosas. Y también, a pesar de que este lado mío no me lo ve mucho, mucha gente, como una mujer espiritual porque yo creo en Dios, oro y si tú necesitas una oración de mi parte me puedes llamar y me puedes decir, ¿sabes qué? Tengo este problema, yo creo que solamente Dios me va a ayudar a resolverlo. No me siento con la capacidad de orar por mí mismo. Podrías hacerlo por mí, yo lo hago. Y yo estoy muy segura de que Dios me escucha. Así, con todas mis imperfecciones, a esta imperfecta hija que Dios, que él creó y que puso en esta tierra, yo creo y estoy convencida de que me escucha. Entonces, yo trato de ir por la vida solucionándole y ayudándole a solucionar los temas a los demás. Pero, tampoco dejo que me lo pidan todo porque tampoco soy, no soy un santo, no soy Jesucristo. Poner límites es fundamental. Pongo límites, pero si les ayudo, si necesitas un diseño, si necesitas una cuestión, si necesitas una idea, si necesitas lo de aquí, lo de ella, puedo guiarte, puedo ayudarte a hacer algo. Mis hijos ya me recordarán como una madre tirana y después de mucho tiempo de no estar aquí cuando me necesiten y necesiten de mi tiranía, dirán, me hace falta mi mamá. Con toda mi tiranía, ¿no? Sí, he sido con los dos mayores una madre tirana. He tratado y estoy tratando de recomponer y de reconstruir ciertas relaciones con ellos y también estoy tratando de construir una relación diferente y sana con la más chica. sin dejarme ver la cara de boba tampoco. Entonces, yo siempre estoy en guardia así. Como soy paranoica por naturaleza, entonces siempre estoy en guardia así. Siempre estoy pensando, ¿por dónde viene este man? A ver, ¿por dónde viene el gol? ¿Por dónde? ¿Por dónde me va a atacar? Entonces, básicamente yo quisiera que la gente me recuerde así. Como una buena madre, como una persona que ayuda, que ayudó, que dio ideas. Como una persona lógica, con sentido común. Como una persona no mala, pero con límites, que marcó los límites. Como una persona que hizo lo que quiso y que no permitió jamás que nadie le diga, es que esto no lo puedes hacer tú. ¿Eso? Yo no se lo permito ni a mi padre. Mijito, usted nunca va a salir adelante con ese carácter que tiene. Pues mírame ahora. ¿Dónde estoy? Pues mírame aquí. Gracias. 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 Omar, qué pacífica son tus aguas. Del aire. A ver, cuidado. Estoy escuchando aquí y se escucha también la sopladera. ¿Del aire? Del aire, correcto. Ah, no me acuerdo. Nitrógeno. Mira tú, nitrógeno. Mira tú, nitrógeno. Yo me iba a decir oxígeno. Yo también me iba a decir oxígeno. No, yo también me iba a decir oxígeno. Es una vaina. Ay, ay, ay. Hay que poner esos de TikTok que dice 10 preguntas de Cultura General, parte 86. Correcto. Para qué apuesta. Así, ver, y ver, y ver, y ver. Vamos a ver, las seis. Usulita. ¿Cuál es la moneda oficial de Japón? ¿De Japón? ¿El yen? El yen, correcto. Sí. Muy bien. Ya, yo no dije nada. Yo no dije nada. No dije nada. No dije nada. No sé. Eh, obviamente. ¿Qué? ¿2003? ¿2003 o 2005? Uy, no, perdida en el espacio, ya. ¿2004? ¡Wow! A ver, vamos ahora. Y me graduaba del colegio yo. ¿En serio? A ver, se fue contigo, Usulita. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano adulto? Ay. Lo supe, sí sabes, pero no lo recuerdo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Te damos un ratito más. Una pista, una pista. A ver, sí, una pista. Son más de 200. Son más de 200. ¿250 y pico? Uf, no, 206. Y cuando somos niños, son 209. Me inventé un montón de huesos que no existen. Sí, un montón, por cierto, un montón. 50 y tantos, además. A ver, Moniquita. La tibia y horas filosóficas sociales. No hay excusa, lo cierto. Ok. Uy, esto es complicado. ¿Sí? Sí. ¡Bien! Yo no lo hubiera sabido. Yo hubiera quedado malísimo. Así que muy bien. La tabla periódica de los elementos la creó Mendeleev, ruso. Incluso dejó los espacios para los elementos que no estaban descubiertos todavía. Muy lista y todo, pero te erraste a la capital de Francia. ¿Qué pasó? No me interesa, pues. Oye, es que a veces en cosas tan sencillas uno se... No me interesa. No me interesa. Sí, sí pasa, sí pasa. En Brasil. Muy bien. Terminamos entonces allí las preguntas. Ya no, Buzulita, en general. Aunque Mónica al final trató de levantarse. Como las preguntas más complicadas, además. Sí, de tu caso son las más complejas. Pero la de París, la verdad, me sorprendió mucho. Lo admito. No me interesa. No te gusta mucho la demografía, la geografía, nada de eso. No, me interesa más el mar, el espacio, las teorías científicas. No, pero hay lugares maravillosos. Claro. O sea, París es uno de esos lugares a los que ojalá todos tengamos la posibilidad de ir aunque sea una vez en la vida. Yo lo tengo vetado. ¿Por qué? Porque no. No me he ido. No has ido y tampoco sabías salir de la capital. No me interesa. Te van a negar la visa. Así que creo que no hay visa en realidad. ¿O Schengen? ¿Has visto para eso? Sí, la Schengen, claro. Sí, la Schwarzenegger esa. La Schwarzenegger. La Otto 169. La todo, ¿no? Iba a hacerle una última pregunta. Justamente, pues nada. ¿Cuántos años tiene? Más que última pregunta, un último tema. Con sal y pimienta. Por favor, sí, sí. Quiero que me dejen mal aquí en el programa. Yo te cuento también mi parte. Porque, bueno, sucedió una falta de comunicación importante. En un evento que hubo. Moniquita estaba en la publicación pública. Así es. Y yo estaba como medio haciendo cobertura de un evento directo. Perfecto. Vamos a ver, Moniquita. ¿Qué pasó? Bueno, yo me encargaba de los medios con Susana González. Trabajaba con ella como relacionista pública. Estuve casi dos años con ella. Y me tocaba a mí llevar a los medios de comunicación. Citarlos. Subirlos en el bus. Estar pendiente de ellos. De sus necesidades. ¿No? Si era que les iban a dar de comer. Llevarlos a donde era el área de la comida. Bueno, bla, bla, bla. Atenderlos, atenderlos. Todo, todo, todo. Ya. Entonces, yo tenía... Mi cuestión principal era llevarlos y traerlos. Entonces, si llevaba 10, tenían que regresar 10. No podían regresar 9, ni 8, ni... No, no. 10. 10. Por cualquier cosa, ¿no? Entonces, nos vamos a un lugar que no me acuerdo cuál era. ¿Qué lugar era? Que salí 3. Daule. Cantón Daule. Daule. Era Daule, ya. Se inauguraba un puente, ¿no? Ya. Un puente maravilloso. Hacía un calor del diablo. Y yo llevé a ciertos medios de comunicación, entre ellos el caballero. A presentar. Ya. Entonces, a la hora de irnos, y fulanito. Aquí estaba. Estaba. Fulanito. 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 Fulanito no aparecía. No aparecía Cristian. Llamemos a Cristian. Tímbralo. Teléfono apagado. No, primero salía, sonaba, 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 sonaba y nadie le contestaba. Y después, ya salía apagado. Yo pensé, se le terminó la batería y no carga, cargalo a este niño. Pensé. Pero igual era mi responsabilidad. Y yo, pregúntale a fulano. Pregúntale a fulano. Pregúntale a fulano. Pregúntale a ese. Pregúntale a quien. Pregúntale a ella. ¿Qué se hizo este flaco? Se cayó del puente. Mío. ¿Dónde se metió? Nos tuvimos que ir. Le dejé un mensaje así, poco más. Y, oye, ¿qué es lo que te has creído? Que te desapareces. O sea, no fue mensaje de preocupación. Oye, estamos preocupados. No llegas. No te encontramos. Vamos, es mi responsabilidad regresarte. No. Mira, flaco feo. ¿En dónde te fuiste a meter? Entonces, ya nos tocó irnos. Y pregunta, y pregunta, y pregunta, y pregunta. No sé cómo me da por preguntar, carro por carro, a cada uno de los carros de comunicación de la prefectura que habíamos ido, si es que de pronto no se habían metido ahí. Y dicho y hecho, pues el señor andaba comadreando con la fotógrafa de Susana, que se llama Laura Conejo. Un saludo, Laurita. Saludos. Gran profesional. Como andaba de compadre y de comadre, el uno con el otro se subieron al mismo carro y se fueron. Y yo no sabía. Entonces, búscalo. O sea, estaba a salvo en todo caso. Y búscalo. Me contestó como a las ocho de la noche, pues no. Y eso fue como a las cuatro que salimos cinco. Claro, salimos cuatro, cinco de la tarde, más o menos. Había hartísima gente y un calor del diablo. Pero bueno. Y eso me pasó con él. Se me perdió en una cobertura. Así lo conociste. Qué bestia. No, ya lo conocía. Ya lo conocía. Sí, que no lo habíamos conversado y la mejor. Claro. A ver, mi versión. Sí, se me descargó el tema. En efecto. Yo no encontré a Mónica. Había mucha gente. No encontré a Mónica y dije, Mónica me dejó. Puta, este tema tiene un problema visual. Porque no verme a mí, ya estamos en la mierda. A ver, había muchos. Me dejando. Habían cientos del pueblito. Estaban todos aquí con ese puente. Pero eso era una fiesta para ellos. No, ahí estaba la gente. En el marco de la camioneta que encuentro. La gente de Daule y la gente de recintos adyacentes, pueblos de más allá, de más acá. ¿Tú te acuerdas cómo empiezan los cuentos? En los cuentos. En un reino muy, muy lejano. Claro. Ya, esos manes también estaban ahí. Todo, todo, todo. Entonces yo digo, wow, no sé dónde está Mónica. Y le digo a Laurina, por favor, déjame mírame contigo. Y me dice, sí, claro, claro, claro. Vente conmigo, vente con nosotros. Y me olvidé de todo. Me olvidé que Mónica pudo haberme estado buscando. No, que lleve el cargador. Pero, o sea, eso pasó. Una desconexión total, terrible. Y terminamos perdiéndonos. Y Mónica, pues, puteándome. En un minuto y medio de audio. Increíble. Y yo la llamo por teléfono Isabel. Isabel se me perdió un periodista. ¿Qué? ¿Se te perdió un periodista? ¿Cómo pudiste perder un periodista? La directora de comunicación. Búscase, hombre. Yo voy a hacer que lo busquen acá. ¿Qué hora? ¿Qué hora le llamaste a ella? Ella me llamó a las ocho. Ya, cuando no te encontré, pues. Claro. Cuando no te encontré como a las seis de la tarde, siete de la noche, íbamos de regreso. No encuentro a este man que se habrá hecho. Primero eran dos los perdidos. Así. Después el veterinario. Era tu responsabilidad. Era mi responsabilidad llevarlos y traerlos. Así es. Muy buena madre y buena madre de periodistas también, Mónica. Ahí estaba. Gracias por no dejarnos. Qué buen término. Madre periodista. Madre periodista. Ay, ña, ña. Más bien me siento. Ahorita que todos los huesos me duelen. Para mí fue un placer. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad. Primero que les pareció a ustedes también. ¿Cómo lo han sentido? Súper bien. Se me pasó así la hora, ¿verdad? A ver si es rapidísimo. Que ya pasó una hora. Sí. Cuando uno se divierte creo que la pasa bien. Y hemos reflexionado. Hemos viajado en algunos temas y te agradezco muchísimo. Nos tocó hablar de la vejez. Nos faltó ocho. Para una próxima. Para una próxima. Podemos venir. Ya nos palanqueamos otra venida. Claro. Ahí te traemos la lista de vainas que estamos comenzando a tomar porque ya toca, ¿no? Sí, claro. Definitivamente. Que el aceite de coco, que el coloruro de magnesio y nada. Todo. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. No, eso no. Pásame tu receta. Ya está bien. Con esta hermosa, de verdad, conclusión y un honor. Insisto haberse tenido a las dos aquí en conjunto como parejita de entrevistadas. La verdad, me ha encantado tenerlas aquí una vez más. Gracias. Gracias a ti. Y nos vemos nosotros en un próximo capítulo. Adiós. Bye. Chau. Chau. Chau.